Hoy estoy muy cabreada. Eso es porque tienes la regla. ¡Bienvenidos a Tuesday! A ver, por favor, que alguien me lo explique. ¿Por qué se supone que cada vez que las mujeres estamos algo raras, ansiosas o diferentes, es porque tenemos la regla? Y en las pruebas me remito. En el vídeo de la semana pasada, la mayoría de los comentarios eran... Estás en esos días del mes. El síndrome premenstrual, a mí me pasa. Regla. Según mis conocimientos de hombre, ¿tienes la regla? Es la menstruación, guapa. ¡Estás embarazada! Espera un momento, que haya cogido unos kilos no significa que esté embarazada. Es que estoy protegiéndome para pasar el invierno. Y es que, sinceramente, por lo menos a mí me molesta bastante que achaquen cualquier cosa que me suceda a la menstruación. Y vuelvo a repetir lo que dije en un vídeo anterior, ni que la tuviéramos porque quisiéramos. Y yo, sinceramente, creo que ya lo hacéis por joder, porque sabéis que eso nos va a enervar más y entonces os vamos a matar. Porque, vamos, parece ser que una chica no puede estar rara porque sí, porque le pasa otra cosa. No, tiene que ser la regla. Entonces, cada vez que un tío está raro, nervioso o cualquier cosa, ¿a qué se debe? Ya me gustaría veros a vosotros sangrando por el pene una vez al mes. ¡Cuidado! ¡Una feminazi! ¡A por ella! Y no, no es el feminazi, es hablar de la vida. Yo de verdad no os deseo que sangréis por el pene, chicos. De verdad, no os lo deseo. Pero tampoco achaquéis todas las tonterías que hacemos a la regla. Es que de verdad no puedo soportar esas conversaciones de una discusión cualquiera, por cualquier motivo. ¡Jo, es que no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla! ¿Qué pasa? Estás con la regla, ¿no? Sí, ya sabemos que las mujeres somos raras por naturaleza. No, no lo vamos a negar. Los hombres tampoco os quedáis atrás. De verdad es algo que no entiendo. No lo entiendo. Y me dan ganas de matar. Y sí que es verdad que cuando tenemos la regla o estamos con el síndrome premenstrual, sí que estamos a lo mejor un poco más irascibles, más sentimentales, más mimosas... Pero de verdad no significa que cada vez que nos pase algo es que tengamos la regla. Es que a veces me dan ganas de ser muy vasta y cuando alguien me dice eso es que tienes la regla, cogerle la cabeza, ponérsela entre mis piernas y decirle ¿Tengo la regla? Y pero es que me juego que como algunos sois una panda de cabrones, diréis ¡Ah, estás así de mosqueada porque tienes la regla! Y no será gracioso. Pero en serio, por favor, que alguien me lo explique. ¿Por qué siempre que nos pasa algo a las mujeres se nos dice que es porque tenemos la regla? Gracias. Y aquí sin más, pues me voy a despedir. Porque podría estar dando vueltas a este tema durante todo el día, pero tampoco vamos a hacer este vídeo eterno. Dale a me gusta si te ha gustado este vídeo. Si le das a no me gusta es que estás con la regla. Y recuerda compartirlo por tus redes sociales, porque así tus amigas podrán ver si apoyan o no esta teoría y tus amigos nos podrán explicar por qué lo hacen, si lo hacen o si están de acuerdo, si no o a hablar de cosas. Y recordar que abajo en mis pantalones, que al parecer ahora están un poco más lejos, tienes todas las redes sociales donde puedes seguirme, hablarme, acosarme y hacer todas esas cosas que vosotros hacéis tan bien. Y de verdad ahora sí que me despido, deseando que seáis muy felices y recordando que nosotros, pues nos vemos aquí en el próximo vídeo de Chusita Fashion Fever. ¡Chao, chao!